El este, primer triunfo del día sobre los taínos, juegazo en el hoyo, dos carreras por una, dos carreras por una. Aquí está, un juego hermosísimo, hermosísimo, súper lindo. Miren el pelo a ese, miren el pelo a ese, el pelo a ese. Mira, mira, Felipe, van a tener que hacerme algo, una recoleta para el barbero. Ah, mira la sala ahí, mira la sala ahí. Muchachos, Felipe, no queremos fotos ahora. No, no, este video para YouTube. El primer triunfo, diga lo que digan, haga algo bonito. Dígase lo que bonito, dígase lo que bonito. No, para que me cambie la segunda, el short, la tercera y tres filas. Tres nada más, no cambio nada más. Frías. Eh, mi gente. Señores, para YouTube, eh. Todo YouTube. Muchachos, ganaron el primer juego. Y vamos a ganar a todos corridos de aquí. Una cosita rapidito, les voy a decir algo. Señores, todos los que estamos aquí estamos aquí. Lo único que les voy a pedir a ustedes es un favor. Cuando nosotros estamos en juego, es una hora y diez minutos de juego. Vamos a entregar esa hora y diez minutos de juego. Yo no tengo que estar llamando a nadie en el parqueo prácticamente, cuando yo lo necesito. Bueno, no, no, yo estoy haciendo para el equipo completo. No, 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 yo estoy yo, claro. Mala mía, mala mía. No, yo lo digo. Espérate. El más viejo va a hablar. Está bien y todo, Miguel. Yo te iba a decir que no estaba bien, pero yo por eso estaba bien. Eh, uno, dos, tres, nueve. Oye, Aceres, ven acá, Aceres. Aceres, Aceres, ven acá, Aceres. Ganaste el primer juego, un juegazo, dos por una. ¿Cómo te sientes? Bien, hace ocho años no ganaba un juego. ¿Cómo? Ya me tocaba. Miguelito, Miguelito, ven acá, ven acá. Este año comenzó con el pie de adelante. Igual que el año pasado, pero este año terminamos mucho mejor. Este año. Este año es con todo que vamos. Perfecto, yo veo el equipo de muy buenos seguristas. Es con todo que vamos. Sí, vamos por el triunfo. Vamos a estar mejor, sí, nos faltan como cinco peloteros, pero ellos llegan ahorita. Felicidades, felicidades. Gracias. Felicidades, felicidades. Felicidades, felicidades.